Con la finalidad de velar por la seguridad de la población, la Municipalidad Distrital de Chilca, a través del Área de Defensa Civil, inspeccionó varias bodegas de comercialización de balones de gas GLP sin la respectiva autorización. En el operativo inopinado, los fiscalizadores detectaron tres establecimientos en los jirones Arequipa y cuadra 3 del jiron Tahuantinsuy Progreso, donde en cuyo interior se hallaron entre cuatro y cinco balones de dicho hidrocarburo de manera clandestina, representando un peligro para la vida y propiedad de los vecinos. Estamos constatando que estos locales no tienen permiso para vender estos productos que son de especial cuidado, por ello se les está dando un breve plazo para que adquieran la licencia de Ocinermín, o del contrario se les multará con el 100% de una unidad impositiva tributaria y se clausurará el local, afirmó el responsable de Defensa Civil, Jorge Almina Gorda. Bueno, efectivamente nosotros como Área de Defensa Civil, conjuntamente con la Policía Municipal y la Subgerencia de Comercialización, nos hemos acercado a los diferentes puntos dentro de nuestro distrito, lo que son bodegas que están distorsionando y vendiendo con gas a la vez. Por eso nosotros como representantes de la municipalidad vamos a hacer estos trabajos preventivos con la finalidad de salvaguardar la salud de todos nuestros vecinos del distrito de Chilica. Estos operativos que se vienen realizando son recomendaciones, tanto a los vecinos que venden estos consumos que es el balón de gas, tienen que tener un permiso de Ocinermín para que puedan expender estos consumos, por ello vamos a seguir haciendo estos trabajos preventivos con la finalidad de seguir salvaguardando la salud de todos nuestros vecinos del distrito de Chilica. De otro lado, invocó a la ciudadanía a denunciar ante el Área de Comercialización o Defensa Civil cuando tengan sospecha de que algún local de venta de gas es informal o estaría operando de manera insegura. Bueno, hemos realizado las actas de constatación, como ya le mencionaba, estos trabajos son recomendaciones que nosotros le estamos dando a todos los vecinos con la finalidad de que puedan regularizar todos sus trámites y puedan tramitar a Ocinermín el trámite correspondiente para que puedan trabajar de una manera formal. Esta es mi recomendación para todos los vecinos, que trabajen, saquen su permiso y puedan trabajar con toda la normalidad. En caso contrario, si las bodegas hagan caso omiso, ¿cuál sería la sanción para ellos? En caso de incumplir estas normas, ya sería clausurarle definitivamente al establecimiento y poner una infracción de una UIT del código DS213, por no adeclarse a los nuevos dispositivos que emana el Ministerio de Salud. Muy bien, su nombre es su cargo, por favor. Porque Luis Almina Gólda Roja es responsable del área defensiva. Ok. ¿De qué manera deben... No sé, las bodegas no están pendientes.